La cámara de despierta se metió a estos bares de Cuernavaca, Morelos, bares que operan fuera de la ley, vecinos que afirman que las autoridades no responden a sus peticiones de supervisión, de clausura, que la policía tampoco acude en caso de disturbios. Mire cómo están. Sin permisos ni licencias, sin salidas de emergencia y sin personal de seguridad, es como funcionan bares que están ubicados a unos metros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Llegan desde martes, miércoles, jueves y viernes, a veces desde las 12 de la tarde y terminan hasta las 3 de la mañana. Su volumen de decibeles es altísimo. Esto provocó anarquía, ya cada quien pone su bar y cada quien pone su estancia. El equipo de despierta ingresó a algunos de estos establecimientos. Este se llama Yupi. Está arriba de una tienda de conveniencia. El único acceso a este lugar es por una escalera de caracol. No hay quien revise a las personas que ingresan ni que sean mayores de edad. La ventilación es mínima, pero no hay impedimento para que los asistentes fumen. Por las noches, los encargados cierran la puerta de acceso con candado. Si alguien quiere salir, tiene que comprobar que ya pagó su cuenta. Este otro establecimiento lo conocen como el spa. También tiene solo una puerta de acceso y salida. La terraza, desde la que alguien podría salir en caso de una emergencia, está protegida con alambre con navajas. Al igual que en el bar Yupi, no hay quien revise a las personas que entran. El gobierno de Cuernavaca, a cargo de la supervisión de los bares en la capital de Morelos, admite que estos lugares operan fuera de la ley. No están dentro de las estadísticas que nosotros tenemos, porque no cumplen con licencias. Hay lugares que ni siquiera están dados de alta. Entonces tiene que ser un operativo en conjunto con todas las instancias del ayuntamiento. Los vecinos de la colonia Chamilpa, donde está la universidad, aseguran que las autoridades no responden a sus peticiones para que supervisen y clausuren estos antros. La policía sostienen, tampoco llega cuando les reportan disturbios. La policía sostienen, no se han respondido a nuestro llamado. No han venido porque nos dicen que no es un estado de emergencia como para que ellos puedan venir y auxiliarnos. Este no parece ser un bar. Afuera se anuncia como una antojería, pero al bajar por unas escaleras, se ingresa a un patio donde hay varias mesas para beber cerveza. Hay lugares que tienen, por ejemplo, licencia de fonda o antojería y su giro comercial que están trabajando es de bar. Esto es lo que no puede ser. En uno de los bares de esta zona, fue vista con vida por última vez Mariana, una joven de 22 años que estudiaba en la UAM y que fue asesinada el 10 de mayo pasado. La última hora que la vieron fue a la una y media de la mañana, que todavía se encontraba la chica ahí. Al parecer a las 7 de la mañana de ese mismo día de la madrugada que la vieron, la chica apareció muerta en Xochitlpec. El gobierno municipal dijo a Despierta que la problemática de los bares en esta zona ya se planteó en las mesas de seguridad que tienen con el gobierno del estado, pero hasta ahora no hay operativos de supervisión. En la realización Alberto Quintana, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz Mayen, Noticieros Televisa.